Un accidente de tránsito se registró sobre la 23 avenida Norte y 27 calle Poniente en la cercanía de los edificios morados en San Salvador. Según la Policía Nacional Civil, el conductor del vehículo se pasó un semáforo en rojo y colisionó con otro automotor particular. Otro accidente se registró en el kilómetro 28 de la carretera, que conduce al puerto de la Libertad, donde un vehículo tipo sedán impactó contra los separadores de la carretera. Mientras tanto, en la calle de Mariona, dos personas resultaron lesionadas cuando el conductor del vehículo perdió el control y cayó en una canaleta. Otro más se registró la mañana del domingo, en el kilómetro 11 de la carretera de Oro, en sentido hacia Popa a la altura del Colegio Padre Arrupe, donde una persona resultó fallecida y otra más lesionada. La causa del siniestro vial fue la conducción bajo los efectos del alcohol. Para Teleprensa Canal 33, Emerson Cerros.